Bueno, para nuestra receta del día de hoy, que son los huevos cocidos, vamos a necesitar lo que son servilletas, un poco de agua y los huevos. Vamos a poner las servilletas en la base de nuestra olla, las humedecemos, después agregamos los huevos. Tapamos nuestra olla y vamos a calentar. Una vez que empiece a hervir, o bueno, que escuchamos la cifadera como que está hirviendo, bajamos la temperatura. Vamos a precalentar alrededor de unos 5 o 6 minutos y ya después de que bajemos la temperatura vamos a esperar 9 minutos hasta que los huevos estén listos. Ya transcurridos los minutos de cocción de nuestros huevos, vamos a checar ya que ya están listos, los vamos. Yo, bueno, aquí tengo un platito con agua, para bajarles un poquito la temperatura, en general lo comparen, ahorita pues les vaya a colar. Vamos a abrir un poquito. Bueno, mi gusto es todo por hoy, muchas gracias por vernos nuevamente. Les recuerdo darle me gusta o seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, que es Soy Oslight Time Guadalajara, o de igual forma que nos escriban sobre alguna receta que quieran que preparemos, a ollaslifetimegdl.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!